Y la Administración Departamental realiza los trámites internos de los subsidios de las vacunas para los ganaderos. Se espera que en los próximos días queden viabilizados los dineros. En la Gobernación de Arauca se realizan los trámites internos con el fin de dar cumplimiento a la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental de los subsidios de las vacunas para los ganaderos de esta región del país. La ordenanza cursó el trámite correspondiente de la revisión jurídica, el control de legalidad, ya fue debidamente sancionada y publicada, ya en este momento se está finalizando el trámite de la codificación con lo que tiene que ver con el FUD, el CIRES y toda la codificación necesaria y ya que estaría pendiente el trámite interno para que se le dé cumplimiento a ese compromiso. Según el Secretario de Hacienda Departamental Manuel Calderón, los recursos no se le podrán transferir directamente a los comités de ganaderos. Directamente al comité no se le podría transferir, pero hay que hacer ese proceso como tal, porque transferencia como tal a la lente privada no es posible. El jefe de las finanzas del Departamento de Arauca aseguró que solo quedan pendientes los trámites internos en la administración departamental. Solamente queda pendiente el trámite interno ya que la secretaría correspondiente, la unidad ejecutora haga lo pertinente que es hacer la viabilidad, elegibilidad, hacer todo el tema de la parte precontractual y contractual para hacer el proceso. Los recursos se destinarán a través de la Secretaría de Agricultura Departamental. Debe ser por la Secretaría de Agricultura. Los ganaderos del Departamento de Arauca solo esperan que den la viabilidad de los recursos que superan los 300 millones de pesos para cubrir el subsidio de las vacunas.